La luz está abriéndole city, yeah El cielo limpio no es a tiri dream, wow Tú no entiendes lo que ves, las nubes no dibujan nada Sin fuegos artificiales, hay tigres de bengala Todo es about me, no es otra manera matarla El secundero spinning y no se me apagan las luces del parking Sabes donde estoy porque tú no has venido a buscarme Yo te he querido mostrar lo que soy, dólar por dolor, dámelo Tanto de uno y del otro no, quiero abrir puertas con muros Pero nadie lo salta mejor que yo Briles, mano, no me atrevo a ponerle un valor Me he desvelado de un sueño y ahora no me acuerdo que ansío y que no Noches de todo a cien, tú como estás pues bien Vendo mis días y alquilo mis horas, nunca preguntes por qué He con el almacén, hay vacío que no sepa ver Siempre me hago loco lo deberé ser No sé, ahora que le puedo a la vida Ojalá que todo venga de cara Que mi tía sean 24 horas Y no en 7 años por cada semana En el barrio soy un extranjero La music la llevo guardada Todo el día pensando en dinero En llenarme debajo la cama Ahora que le puedo a la vida Todo el día en llenarme debajo la cama La luz va apagando la serie El cielo turbio nada es para ti Ahora entiendes lo que ves Las nubes ya no te mojaban Tus sueños irracionales son tigres de bengala Yeah Tigres de bengala Debajo de la almohada Y sin fuegos artificiales Solo hay tigres de bengala 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!